¿Qué te gusta de la tienda? Y ahora aprendiendo muchas cosas que a lo mejor antes no sabía, pero sobre todo, así fuera él, dentista, doctor, abogado, lo que me gusta es la pasión que él tiene por su trabajo y la disciplina que tiene cada vez que se prepara. Yo creo que es fundamental admirar a la persona con la que estás y eso es lo que a mí me tiene embobada, independientemente de lo que se dedique. Oye, entonces la distancia en lugar de separarlos los ha unido más? Sí, la verdad es que sí. Ha sido difícil extrañar, ha sido difícil, a veces llegaba muerta y me quedaba dormida con ropa sin decir buenas noches por teléfono. Ha sido muy difícil, pero pues tenemos esa ilusión de esa decisión que hemos tomado en conjunto y que se viene en un futuro y estamos trabajando para llegar a ella. ¿Tú tienes pensado algo especial para la boda? ¿Te has imaginado algo especial para tu boda o no sé, han platicado algo que tengan en común o que quieran? Pues los dos somos muy patrióticos, nos encanta México y él pues vive la mitad del año en España, somos muy latinos, ¿no? Entonces obviamente que aparte clichés a su actriz torero, tenemos que explotarlo al máximo.